Soy Manuel D'Oreste, táctico del barco Razzon Fire y también el preparador del barco. Estamos preparando aquí el mundial y a ver lo que da decir la tripulación, el barco y con respecto a los competidores. ¿Cómo es la guerra entre los TP y los SWAN? Pues bueno, es una guerra un poco dispar. Realmente la única circunstancia en que se da o las pocas que se da es en un mundial. Y aquí estamos para intentar ganarles como le ganamos en el trofeo con De Godo.